Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Vamos con el panorama coronavirus en la ciudad de Villa Constitución. Algunos datos o números, después hacemos un breve comentario. En Villa Constitución, o por lo menos los datos históricos que tienen que ver con la ciudad de Villa Constitución, casos históricos, 1610. En el caso de crecimiento semanal, 334. ¿Qué está pasando ahora en San Nicolás con la situación de coronavirus? Casos históricos, 3454 casos y crecimiento semanal de 659. Volvemos a Villa Constitución. La situación es que podemos decirle de una cierta preocupación con mucho cuidado y mucha protección por parte de las autoridades y por cierto por parte de la población. Hay un dato interesante. Un concejal de Villa Constitución presentó un importante proyecto para colaborar, para ayudar y para movilizar la economía de Villa. ¿Qué significa eso? Presentó un proyecto para que bares y restaurantes puedan ubicar mesas y sillas en la vía pública, ya sea en la vereda o en los espacios públicos, ya sea en plazas. Esto tiene que ver, primero, para que la gente pueda utilizar el aire libre y no tenga que estar en el interior de un local. Y además, básicamente, porque la gente quiere trabajar mucho más. Así está la situación en Villa Constitución y, por supuesto, cuando haya alguna otra novedad, se la planteamos. Pero no me quiero olvidar, hoy se detectaron, yo creo ya, un récord. 80 casos de contagios de coronavirus en Villa Constitución. Seguramente en breve volveremos.